La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y para saber que el conservador había vivido desde hace 5 años, abordó la publicidad. Y esa publicidad es una gracia y es muy bien, que no hay otro se conserva, no hay otro se hache, y tiene un conseil entre el bonheur y la conservación. En realidad, como lo sé, hay todos los experimentos sobre la consumación, según los datos que hemos hecho. Haché, es gratificante, es un riesgo, pero en otro caso, es un acto que me da cuenta. Y en realidad, la seguridad ha sido considerada en esta construcción social, que es la construcción que tiene que ser un riesgo que tiene que ser un riesgo que tiene que ser un riesgo. En realidad, voy a explicar sobre esta humanidad y por qué es así difícil para un consumateur de la ACD. Por otro lado, yo voy a explicar finalmente cómo se adopte un comportamiento sobre, una nueva vida sobre. ¿Por qué finalmente se echocó a volar su vida? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puede apoyar el consumidor para que se pueda vivir? ¿Cuál es la solución? En primer lugar, ¿cómo se adopte un consumidor? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es la modificación de la solución y la consumación. La solución es la propiedad. La solución no es un pulso entre la solución y la asistencia. La solución es una solución. La solución es una solución. La solución es una solución y lo que es suficiente, lo que es necesario para mi vida. y se debe ser necesario para construir una base de la traducción de una forma de la economía. ¿Qué consideramos juntos en la vega de la democracia? ¿Qué consideramos juntos como el sujeto? Entonces, ¿por qué se trata de la traducción? Pues, en realidad, yo me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron con 4 diapos. En realidad, el poder es el saber, luego el poder, luego el hacer, y luego el poder y el hacer, pero el poder es el poder. Como nosotros, el saber es que es un forma, ¿por qué yo tengo un nombre de eso? Porque yo tengo un nombre de eso, porque yo tengo un poco más grande de la situación de Cuba, de la biodiversidad, porque yo tengo una idea, pues aquí, ¿por qué no? En realidad, lo que quiero hacer, ¿qué es un tipo de energía? Yo creo que no tengo un poco más grande de la biodiversidad, porque yo tengo un poco más grande de la biodiversidad, Entonces, lo que sea, es una forma de práctica. Es decir, yo les consenso de la vida, es la libertad, la alimentación, la alimentación externa, etc. Entonces, una vez que yo le dijeron, por lo que yo puedo transformar esta vida, es decir, ¿por qué yo no puedo hablar? ¿Por qué yo no puedo hablar? Bien, ahí hay un ensemble, efectivamente, de disposiciones, que va, como yo le dijeron, que puede que no pueda tener sentido. Entonces, efectivamente, de muchas otras situaciones, son encore quiz a la posibilidad, que es la posibilidad de escribir par rapport a la solución. Bien entendu, en respect de lo que yo le dijeron, por lo que yo le dijeron, que no existía una posibilidad de escribir la solución, pero, efectivamente, el hecho de transformar su propia vida y en su propia vida, en cuanto a la solución, lo que se encuentra en el mundo personal. C'est-à-dire todo lo que hemos aprendido en el mundo personal, lo que hemos aprendido en el mundo de varios años, por ejemplo, el caso de que no hay tiempo que no lo hacen. Por lo que hoy, en el mundo, para que no hay tiempo que no hay tiempo, y siempre, hay tiempo que no hay tiempo que no se hacen. que va a necesitar un error en todo su situación, va a la gente y no va a morir a la situación. Deuxième inventario, c'est l'effort versus la facilidad. Aujourd'hui, el mercado met a la disposición absolutamente todo y hay mucho esfuerzo para, por ejemplo, liberar las cosas. Otra norma personal que es obligada es la calidad de la socialización. Hoy, por ejemplo, si hay 20 euros, y hay 20 t-shirts, la mayoría que hay que hacer es que 100% de los t-shirts van a tener que 3 t-shirts a 6,7 euros, versus un t-shirt de 20 euros que se va hacer, que será más fiel, que será con las materias de sus. Si hay 20 euros, se va hacer es una cantidad de cosas. En realidad, se va hacer una cantidad de cosas. Se va hacer una cantidad de cosas. Y hay un sentido de una cantidad de cosas. Es una cantidad de cosas. tenemos un riesgo social, por ejemplo, si la gente hace un sistema, que pasa si lo haces un超ómetro a un riesgo de carajo de la media que sea o menos un riesgo de carajo de la percentualidad. Pero si lo haces un riesgo de carajo de la economía o un riesgo que no tiene machinistas, o sea que no un riesgo de carajo de la innovación no es un riesgo cultural. que no se puede cambiar la vida. Si se puede cambiar la vida, se puede cambiar la vida, se puede cambiar la vida social. En fin, un tercer punto, es cómo va todo el mundo levantar sus freinos. Para mí, la solidaridad de la vida es una estrategia sistémica. Es una estrategia que se trata de todo el mundo. La idea no es la culpa de la vida. La idea no es la culpa de la vida, la fuerza de la vida, de los Estados, de los Estados, de los Estados, todo el mundo. De todas las cosas, ¿es que es una estrategia de la política? La política es una estrategia. La política es una estrategia. ¿Y si no es otra que los Estados Unidos es una estrategia? Si no es una estrategia, si no es una estrategia, pero tenemos que hacer el servicio. Tenemos que hacer el servicio. Tenemos que producir un servicio. En el servicio de tecnología. Se sugerir el territorio, son los vías, los territorios no. Pero es un problema especial. Es que es un negocio. Entonces, no llega a un negocio. Si el negocio no es negociado y no hay que hacer negocio. No hay que hacer negocio. Por ejemplo, las empresas que la diversión de las personas, los que respectan la diversidad social y las acciones marginales. Y también hay una diversión, con el numero suces. Por ejemplo, hay una diversión de la diversidad. Y también hay una diversión que me gusta en el mundo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo que en el mundo se ha desarrollar? Esta es una diversión muy importante de la vida. En fin de finir, en fait, sur la concepción de la responsabilidad, je vais juste paraphraser la frase que le don de la Rue, c'est-à-dire que, justement, qu'elle travaille beaucoup, c'est-à-dire que la procession économique, et qui explique le système post-conservé en changeant tout, en changeant surtout les investissements. Et je pense que, justement, c'est là la pointe qu'il faut travailler entre nous, qu'il faut travailler sur les normes, qu'il faut travailler sur les valeurs, et je pense qu'il faut travailler certainement sur la conception d'une vie heureuse et amoureuse. C'est-à-dire qu'on va finir, en rapport avec autres loups, la discussion, par rapport à ce qu'il a été dit juste avant, dans la table de l'ordre précédente, vraiment comment, dès qu'on a essayé, on peut créer, en fait, la société qu'on souhaite, et avec des gens plus certainement de la situation de vie. Y en fait, c'est d'une leadership Work till 1, con el concepto también que ha hecho al final que hay que cambiar las enfermedades conectar con unos conceptos que se han desarrollado en el mix ese concepto de inglés que si no tiene un cambio de el futuro de mi esposa de la profesa cuéntanos un concepto de este futuro de mi esposa de la profesa y cómo está aplicado como crear eso bueno, lo primero que hay que decir cuando hay que llegar a ser ¿sabes? y es el配置 los personajes humanos ¿no hay que decir Tafó de tus sentị colegios? es el primer que las cosas y esos s a mi de mi de mi seronSoft para para comer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La palabra austeridad. La palabra austeridad hoy día ha quedado por así decirlo proscripta. Por eso quizá hablamos de solidaridad. En cambio de austeridad. Como por ejemplo también nos han robado la palabra libertad. Aquí en Madrid a ustedes nos han robado la libertad interpretándola como algo que tiene que ver fundamentalmente con tomarse cañas. Bueno. A mí me parece que no deberíamos dejar que también nos robarán ese concepto de solidaridad. Porque además esa enajenación de la palabra solidaridad, de la palabra austeridad, se hizo como siempre hace esa especie de estaquilismo neoliberal del que hablaba Bárbara Stigler hace un momento. No. Socializando pérdidas y privatizando beneficios. Quiero recordarles a ustedes la solución que Díaz Ferran, el control al presidente de la COE, la Conferencia de Empresarios, dijo que era la solución al problema de la crisis. Era trabajar menos, trabajar más y cobrar menos. Esa austeridad es algo que, por así decirlo, siempre tiene que aplicarse a los demás. Era una austeridad que no pasaba por un reparto fiscal máximo detectivo, no pasaba por reducir los beneficios de las grandes empresas, no pasaba por eliminar gastos superfluos tanto de la administración como de las empresas, por limitar los bonos anuales de los grandes directivos y managers. No. La austeridad significaba que la mayoría dejara de vivir, supuestamente, por encima de sus posibilidades. Ese es el problema que tiene una estrecha con el concepto de la austeridad. Pero hay que decir que la verdad es que el crecimiento de izquierda también tiene un problema serio con el concepto de la austeridad. La palabra sobriedad es algo que cualquier trabajador de hace 100, 150 años, cualquier, digamos, usuario de las casas del pueblo había entendido perfectamente. Hoy día la izquierda lo digiere bastante mal. Parece no haber entendido esa izquierda que la sobriedad es un concepto progresista. La sobriedad es la otra cara de valores que defiende la izquierda como justicia, como igualdad. No puede haber justicia o igualdad en una sociedad sino en una cierta autocontención, sino en una cierta sobriedad. Cuando dejamos a veces esos sueños húmedos y fantasiosos que tiene cierta izquierda de una abundancia radical o de un comunismo de lujo completamente automatizado, aceptar el grupo muy famoso que ahora está de moda. Cuando dejamos del lado de la austeridad lo que nos damos cuenta es que, digamos, la sobriedad no es que sea inevitable, es que es un valor deseable. Porque es el valor que la izquierda siempre ha hecho suyo junto con los de justicia y con los de igualdad. Como la fraternidad. Como la fraternidad. Tanto que hablo de utilidad y de la fraternidad esto en un instinto francés suena de otra forma, ¿verdad? Cuando uno invoca estos tres conceptos, ¿no? Bueno, la fraternidad también es un concepto que si tiene algún sentido tiene que ver con eso. Es intolerable que haya personas que vivan sin poder pagar la calificación cuando el problema mitad de otras personas consiste en que ellos pueden pagar el último iPhone 14 Pro Max. Esto no tiene sentido. Esto en términos de fraternidad no tiene sentido y destroza, digamos, disuelve como el ácido a los bajos de una comunidad. Pero también me gustaría, digamos, para terminar, hablar de esa sobriedad en términos individuales. Porque esa comunicación yo creo que hay que hacerla no solo en términos colectivos sino en términos individuales. Y en esencia me gustaría compartir con vosotros una reflexión que por otro lado es escopia. Pero en casi toda la historia de la humanidad, por lo menos la historia de la humanidad antes de la revolución industrial o de la sociedad industrial que se presenta, para todo individuo adulto, maduro, que no fuera víctima de una especie de cretinismo absoluto, era evidente que la sobriedad era un valor, una virtud de la que valía la pena adormarse para relajarse con un niño y con un niño. Entonces, cualquier persona mínimamente inteligente y cultivada sabía que la sobriedad es una virtud única. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, digamos, hay una conexión profunda entre la sobriedad y la sabiduría que, en fin, imágenes legendarias de Diógenes, de Gandhi, de Mandela, de Teresa de Jesús... Tenemos esta idea, ¿no? La sobriedad y la sabiduría van de la mano. ¿Cuál es el problema? Probablemente que pocas sociedades como la nuestra han sido tan alérgicas o son tan alérgicas a nada que tenga que ver con la sabiduría. Es una palabra muy proscrita y casi no queda como un idiota cuando la convoca y la cita en tu cuerpo. Como habla de sabiduría es como totalmente de poder. Bueno, pues yo creo que en algún sentido esto había que regresar, porque la sobriedad, esa sobriedad de la que estamos hablando, era un valor, una virtud del carácter. Como decía Badrín, tenía que ver con la trotanza, tenía que ver con la capacidad de autodomínio, tenía que ver con la autonomía, tenía que ver con aquellas personas que podían ser sobrias justamente porque se sentían suficientemente seguras de sus cualidades intelectuales y morales como para no tener que hacer ese acto de hipercompensatorio que consiste en el consumo impulsivo, el consumo, esto llamaba Perle, el consumo ostentoso o cospiro. Solamente una sociedad como la nuestra, que ya digo, muestra absoluta alergia a cualquier forma de sabiduría, o que está viendo como esos valores que tienen que ver con el carácter, la trotanza, la fortaleza, el autodomínio, empiezan a ser completamente barridos por esa suerte de anomia que es lanzada en la que vivimos, donde lo que rige es la vanida contra superficialidad, el narcisismo desaltado, el lujo estrambótico, bueno, a lo cual hay que volver a reivindicar ese tipo de valores, ¿no? Sólo en una sociedad completamente enferma y extraviada desde un punto de vista puede pensar que un titular periodístico como éste es algo admirable de la persona a la sanción. Pero luego hay una dimensión que valdría pena reivindicar y que tiene que ver con otro pensado francés que antes comentábamos en la comida, de Serrat Puig, que a la palabra, a todos hablan de abundancia frugal. Abundancia frugal, parece un oxígeno, pero tiene que ver ese tipo. Porque, en el fondo, se puede interpretar efectivamente esta solidaridad como una forma de un arte de vivir, un arte de vivir. Dicho de otra forma, la solidaridad de día que uso no es incompatible con el negocio, sino que es la condición de posibilidad al punto de partida de que el organismo es mucho más sofisticado y mucho más duradero, si me aprecias, ¿no? Y es que, si pensamos bien, las sociedades son como las nuestras sociedades que viven en la abundancia, en la más absoluta abundancia. Para las sociedades no debería ser tan complicado eso de crecer materialmente. Hay muchas otras sociedades en el planeta que están a años luz en los niveles de bienestar que nosotros tenemos, pero a nosotros, a nosotros, hombres y mujeres de sociedades avanzadas y desarrolladas en el siglo XXI, no nos debería demostrar tanto reducir drásticamente nuestro papel. Porque, si además, os paráis a pensar esto que pocas veces se hace, los placeres más intensos que uno puede experimentar, los placeres que tienen que ver con hacer el amor, con cultivar la amistad, con como verse lleno de una buena novela, con bailar, con bailar con otra persona, desconocida o no, con cuidar de los hijos, ese tipo de placeres que son profundísimos en intensidad. Son casi gratis. Son casi gratis. ¿Qué es lo que necesitamos para ese tipo de placeres? Única y exclusivamente una cosa. Tiempo. La nuestra nos prima sistemáticamente. No tenemos tiempo. Sofía, como dice Jorge Perón, siempre, no hay tiempo. No tengo tiempo. Ese es el mantra que cuantas veces no decimos al cabo de la serie. Lo siento, no tengo tiempo. Yo personalmente, y ya con esto lo dejo, no conozco a nadie que prefiera degustar un plato de caviar solo en un restaurante de cinco creadores que compartir un pinche de corte de caminos. No conozco a nadie. Y si hubiera el público fuera alguien de esta naturaleza, yo creo que nadie querría incorporarlo a nuestro círculo de distantes. ¿Quién puede preferir? ¿Quién puede preferir un placer caro y sofisticado que el solitario que un placer modesto, humilde y accesible? En condiciones, digamos, sociales de la comunidad, o de la amistad, o familiares, etc. Entonces, en fin, yo creo que el programa político ya está en marcha. Luego, si queréis algo, os diré. Pero esta reflexión que has hablado, el que ha tenido, a veces, a veces, convendría recordárselo a lo mismo. Muy interesante, Luis. Y esto me lleva a la primera pregunta que yo os quería hacer, porque tuvimos ocasión de experimentar con esos placeres de los que hablas durante la pandemia. Y supongo que todos los que estamos aquí recordaremos las primeras semanas, meses de la pandemia, todos metidos en nuestras casas, preguntándonos qué iba a pasar. Yo recuerdo tener reuniones virtuales con amigas. Dicíamos, bueno, vamos a tomarnos el vino y vamos a hablar de qué problema nos va a pasar. Y hablábamos de esto, de cómo la pandemia nos va a cambiar por completo la manera de vivir. Y vamos ya a introducir estos placeres de verdad en la agenda. Y nos vamos a olvidar de la reducción excesiva, del consumo excesivo, de cómo, al final, ha pasado la pandemia. Y parece que volvemos un poco a la vorágine anterior. Pero yo no quería dejar de preguntaros como expertos qué cambia y produjo el COVID en esto. Si el COVID y la pandemia y el miedo que pudimos sentir, aunque se haya llegado un poco en el pasado, ha sido una oportunidad para meter la fuerza de la solidaridad en la agenda, tanto colectiva, como individuas. Es una ventana de oportunidad. Gracias. 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 C'est-à-dire qu'en fait, le consommateur, aujourd'hui, a une petite méfiance, plus de méfiance, sur les produits qui viennent de loin. Donc, ça oriente les achats vers des produits locaux. Manifestement, du moins en France, les consommateurs achètent moins de produits tout faits. Il y a une augmentation de 17% de consommation de produits sans conservateurs. Donc, en fait, on voit quand même qu'il y a un certain changement dans les pratiques. Attention, ça c'était en 2021. En 2022, manifestement, les plats, tout près, « recommencent » à affronter un petit peu. Donc, on voit effectivement que l'apprentissage est relativement court et qu'on retombe dans certaines habitudes. Je ne parlerai même pas, effectivement, des voyages qui ont été faits, de l'effet de rattrapage qui a été fait, effectivement, sur les vacances lointaines, sur le fait de voyager, notamment en avion, etc. Pour ça, effectivement, il n'y a pas eu de changement. On est quasiment dans les mêmes pourcentages, je veux dire, de voyages par avion. Il y a souvent les vols moyen, enfin, à l'intérieur, au sein du pays, qui ont été moins diminués parce que, tout simplement, on a eu des réunions à la distance et on s'est moins déplacés. En fait, pour être très claire, je ne pense pas que la pandémie nous ait appris beaucoup de choses en termes de mode de vie somme. Je ne sais pas si je vous en attristez ou pas. J'ai envie de dire que, qu'est-ce qui a amené au sujet de la souveraineté, en France notamment, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a amené le sujet de la souveraineté sur l'espace public. Et depuis l'advocation du président Macron du 14 juillet 2022, on parle de souveraineté en France. On parle de souveraineté énergétique. Attention, on ne parle pas de répulsion de la consommation, on ne parle pas de transformation du modèle agricole, par exemple. On ne parle pas trop de l'investissement, même s'il est quand même un peu faible, de l'investissement dans les bâtiments. On ne parle pas beaucoup de la mobilité douce. Donc, effectivement, c'est une souveraineté qui est quand même très focus sur l'énergie et pour des raisons qu'on connaît et des raisons géopolitiques. Donc, c'est pour ça que c'est quand même aussi un sujet qui, je pense, collectivement, peut s'emparer, encore une fois, pour la transition écologique. Parce que c'est vraiment, alors, oui, c'est-à-dire, c'est aussi une façon de bien-vivre, et ça, moi, personnellement, j'y crois. Il y a des penseurs, évidemment, qui l'ont dit avant nous. Mais aujourd'hui, il y a un double objectif, c'est le bien-vivre, vivre simplement. Bien-vivre, voilà, encore une fois, déterminer ensemble ce qu'on veut dans notre société. Et puis, j'en crête, j'insiste, il y a quand même, on n'a plus le choix. Il y a des faits, aujourd'hui, qui sont, je veux dire, documentés par, effectivement, le problème lié au climat et puis aussi au social. Et puis, il y a biodiversité. Enfin, il faut ouvrir les yeux, aujourd'hui, sûr. C'est factuel, c'est pas un mythe, c'est pas, je veux dire, une étude du chercheur isolée. C'est factuel et la démonstration est mondiale. Donc, face à ça, quel est notre choix ? Et quels sont nos choix, nous, en termes de citoyens ? Enfin, en termes de citoyens ? Oui, ça va extrêmement simple. Oui, oui, merci beaucoup. Mais, effectivement, cette expérience, c'est pas pracé, comme moi-même, c'est mon y on a des de nous deux, en tant quatrième, on me rappelle tout ce que je c'est un gros, C'est un gros expérient. Parce que c'est vrai que c'est ce que nous c'est partout, c'est pété, le n'impacte, c'est dur de Slack? La faite de le contacte social. Non pourions toucher, non puions africer. Tienen confinamiento. No podemos dar un paseo por el parque. Los que tenemos perro, tenemos el privilegio de poder seguir con la especialidad de su perro y tomar una colesor que nos lleve con el aire, pero los demás están encerrados en una celda. Esa experiencia fue horrible, la del cierre. Pero, por otro lado, nos hay que entender que hay algo que se llamaba, no es parecerte, es suito, pero bueno, francófono, de Corbusier, el arquitecto de Corbusier llamaba las alegrías y soluciones. Luz, sol, sociabilidad. Eso fue lo que echábamos de menos lo de la pandemia. No echábamos de menos grandes viajes, no echábamos de menos consumos disparatados, estampóticos. Nos echábamos de menos algo que, si nos paramos a pensar, ahora podemos tener sin ningún tipo de problema. La pregunta es si estamos ahora valorando ese tipo de cosas que nos faltaban entonces, como entonces las echábamos de menos. Esto por otro lado. Y luego, por otro lado, yo creo que también, a mí, por lo menos, la pandemia tuvo eso que llamó, no me aclame, el shock, el efecto shock. Un shock positivo. Porque, ¿con qué nos hizo reconciliarnos la pandemia? Bueno, con la gente que, en realidad, tiene nuestras vidas en sus manos. Y esta sociedad, ¿por quién funciona? Funciona por los sanitarios, funciona por las recorridoras, funciona por los transportistas. Esa es la gente que crea las condiciones de posibilidad para que nosotros podamos seguir viviendo. Digamos, nuestra vida no depende de los intercambios bursátiles en la bolsa de la bolsa de la bolsa. Depende de esta gente que está atendiendo eso que llamamos las necesidades básicas y las necesidades esenciales. Durante un tiempo, fuimos conscientes de esto. Yo tengo una impresión de que se nos ha olvidado bien. Ya sé que la admiración con la que yo creo que mirábamos todos a los sanitarios, a las recorridoras, a las caseras de supermercado en ese momento, eso se nos ha olvidado. Volven a ser algo así como varias, sociales. Cuando su enemigo no está bien, depende fundamentalmente de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la experiencia de COVID fue ambivalente porque yo pensé que iba a ser un laboratorio justamente para transformar nuestras vidas. ¿Por qué se hicieron con un efecto positivo? Y es que de repente disponíamos de tiempo. No teníamos que recorrer dos horas de camino para ir al trabajo y dos horas para volver. Podíamos estar en casa, compartir la vida con nuestros hijos. Si parejan nuestros hijos, claro, para que no se supone un infierno. Pero entonces el problema no es el confinamiento. El problema es que ya su vida estaba más delante, no el propio confinamiento. Pero para los que llegamos a tener una vida familiar, armónica, esa experiencia fue un privilegio extraordinario. Es decir, lo que quiero transmitir es la idea de que se necesita realmente muy poco para ser increíblemente feliz. Hay una especie de desproporción o de salto entre, digamos, ser un poquito más feliz y la enorme cantidad de esfuerzo que implica, por tanto de dinero, por tanto de tiempo, que implica lograr esa creación. Y esto es algo que, repito, creo que se nos olvidan con demasiada fuerza. Quiero dar también espacio a preguntas del público. Yo voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo podemos hacer una transición hacia una sobriedad? Sin lo que las personas que defienden el crecimiento desde la perspectiva privada, las otras son los elementos que ellos utilizan en contra de la moción del decrecimiento. ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo se pueden combatir esos elementos? ¿Cómo se puede hacer esa transición de una manera que no sea violenta, que no genere un impacto muy negativo en la economía? Bueno, es que lo que hemos todavía mencionado aquí, el elefante en la habitación, es justamente eso, es el capitalismo. Es incompatible. Es incompatible. El decrecimiento es incompatible con un sistema económico cuya naturaleza consiste fundamentalmente en que para funcionar medianamente bien tiene que crecer al 3%. Por debajo de ese crecimiento ya rankea. No digamos ya, si, si no hay una estructura, digamos que es una culturación equilibrada o de un estasis de ausencia de crecimiento. En fin, hasta Sánchez-Arlusia tiene un libro maravilloso, mientras no también los dioses la de la cambiada de cuerpos. Mientras no, derroquemos el libro del capitalismo, nada de todas esas estrategias la posee. ¿Qué sustitución tenemos? Eso es lo que hay que pensar. Lo que sí hay que llamar la atención sobre el hecho. El capitalismo ha sido capaz de generar, durante 200 años, una increíble cantidad de riqueza, que de lo que se trata ahora es de socializarla. Repito, este es un dato que se nos olvida. El 50% de la riqueza del mundo está en manos del 1,3% de la población del mundo. Y el 1,5% de la riqueza del mundo se la tiene que repartir 4.000 millones de dólares. Esto, porque no lo vemos, pero en el momento que lo vemos con gráficas o con datos, se vuelve un tontero. Entonces, el problema no es el capitalismo como sistema, sino la élite que dirige el capitalismo. Es que el capitalismo como sistema inevitablemente lleva a la concentración del capital, lleva a la concentración de la riqueza, lleva a la concentración de la personalidad. Es que no le podemos pedir a los capitalistas que hagan otra cosa ni lo que hacen. Esta es la cuestión. Ellos están haciendo su trabajo. Solo lo que pasa es que su trabajo se va a llevar por delante al planeta y a la población del planeta. Algunos están pensando ya en, digamos, comprarse listas en Oceanía o en irse a Marte, terraformar Marte. En fin. Vale. En cambio, ¿la sobriete económica pasa por la destrucción del sistema capitalista? Non, men. Pues... No. Bueno, pero. Un tema, pues, es una cuestión que está muy complicada. Pero, yo voy a una cuestión muy difícil para la micro-économía, y no más macro-économía. La sobrieta, si se basa en toda esta vida, puede ser que se basa en las socias sociales. Pero sobre la décradición en términos económicos, no en términos políticos. Hay economías que son economía de la decroissance, pero con la creación de la pobreza para el país. Hay una creación nula. Hay un trabajo en economía sobre eso y sobre la creación nula. Lo que yo diría es que los gente tienen también necesidad de ser asesinados. Porque, según lo que se entiende, a muy justo el título. Si estamos en la soberanía, hay un chômaje. ¿Y es eso que queremos? ¿Une sociedad de chômaje? ¿Une sociedad, efectivamente, donde hay un trabajo, donde hay mucho más empleo que todo el mundo? A esto, yo responderé a dos cosas. Una primera cosa, son las estudios que fueron realizadas. Yo no sé si en España se conocen, pero hay un montón de cabin. Nosotros saben que hay un shift project, que son economía y ingeniería. Y, efectivamente, hay un shift. Con el paso de desarrollo con los estudios, con el estudio, hay ninguna que va hacer la perspectiva, la verdad, la verdad. Se vera, realmente, lo que podrá ver, pero en todo caso, el chino de proyectos ha calculado la destrucción de empleo, la creación de empleo, Y el sol es la creación de empleo de 300.000 empleos, la destrucción de 800.000 empleos, la creación de 1.1 millones de empleos, la creación de 300.000 empleos. ¿Cuáles son los empleos? Agricultura, principalmente agricultura, bátimos, renovación de los bátimos, y la movilidad y la relocalización. En Francia, por ejemplo, es un mini phénomén, pero en Francia, en el textil, hay empresas que relocalizan, que van producir en Francia de buena calidad, formen a la cultura. Evidemment, es minero hoy en día, pero hay una tendencia sobre eso. La destrucción de empleo o, sin sorpresa, automobiles, automobiles terminares, y también otra destrucción de empleo, son logements de Francia, porque el objetivo es de repartir sobre el existente y no no reconstruir siempre. Y también hay una gran cuestión sobre el nivel que se pasa en el báximo. Los déchets son 70% issus del báximo, así que, por supuesto, es importante. Aquí, en realidad, es un primer constat. El segundo constat, son las empresas. Yo trabajo mucho con las empresas, y hoy en Francia, de muchas empresas, son lo que se llaman de business model, son las pequeñas empresas que se crean con las materias primeras, y que, por supuesto, son las personas que se vengan con las empresas que se vengan con las empresas que se vengan con las empresas que se vengan con las empresas. Y que, por supuesto, es importante, que se vengan con las empresas que se vengan con las empresas que se vengan con las empresas que se vengan con las empresas. la persona que no tiene los recursos, cómo va poder acceder a los buenos productos. Es decir, a los productos que son fabricados de una manera digna y que hacen appel a las recursos naturales que son menos destructores y menos destructrices para el vivante. Y hoy, estas marcas existen. Las marcas son las pequeñas marcas. Son solamente de los jóvenes que creen, efectivamente, estos business. Pero en Francia, y en España, eso no existe. Interesante. Quiero dar un paso para que el público pueda hacer preguntas también. ¿Alguien tiene preguntas que queráis? Si no tenéis preguntas, tengo un montón. Vale. ¿Sí o sí o no? Yo me tenía una pregunta. Sí. Ok. Ok. Me ha gustado mucho la intervención de los tres y de la moderadora también. Vale. No sé. Bueno, Luis. Veo que has comentado diciendo que hay que evitar evitar la violencia, que esto tiene que ser una respuesta social, etc. Lo has dicho muy bien, todo bonito. Pero luego todo ya ha vuelto a nuestro violento. Y al final muy violento. Hay que acabar con sé qué, tenemos que derrotarnos, tenemos que conquistar, etc. Y yo creo que hay una postura tuya propia, que en los que digan, ya no terminará de encajar bien. Entonces, creo que esas posturas tan radicales no nos llevan de poder, ¿no? Y luego no valoramos que no es el ángulo económico, quizá lo importante, que lo más importante es el ángulo de poder. Es decir, el que Putin gobierne solo en un país donde el comunista no puede expulsar, eso es igual que el policial que gobierne los de Wall Street. Entonces, eso tenemos que ser un poquito más realistas en los análisis que hacemos, yo creo. Sí, pero yo diría que conviene discutir la violencia con la pasión. Y es verdad que hemos tomado una cierta tendencia incontrolable a la pasión, pero te aseguro que dentro de esa pasión no hay razón de violencia. Es decir, sí defiende indignación, sí defiende indignación. Es imposible saber cómo un mundo que produce tanta riqueza, la reparte de un mundo tan intolerable desde el punto de vista. Es decir, una sociedad que produce tanta riqueza deja márgenes de pobreza, como la sanidad, las guías pobreza. Es una sociedad que ha fracasado. Es una sociedad que dentro de los institutos ha fracasado. Porque ha fracasado socialmente, porque se supone que la producción y la economía están al servicio de la vida de los pueblos y no al revés. Los pueblos no son como pueblos al servicio de la localización del capital. Entonces, llámalo indignación, pero sí hay algo de pasión indignada en eso. Bueno, invocar a Putin... No, Putin es probablemente peor que el otro lado. Si has intentado, digamos, poner en paralelo Wall Street con Putin como si yo estuviera ideando... Putin es peor todavía, porque todavía en Estados Unidos tiene la posibilidad de derrotar a un presidente del gobierno. En Rusia eso parece que no es... El tema está, la crítica y lo que cojo es que, efectivamente, necesitaríamos una alternativa, un sistema económico alternativo. Que pasa fundamentalmente porque repartamos un poco de trabajo que hay entre todos, para que todos tengamos que trabajar mucho menos. Un nivel de desarrollo tecnológico como el que hemos avanzado por nuestro occidente permitiría que casi todos nosotros estuviéramos trabajando del orden de dos o tres horas al día y sería suficiente para satisfacer un buen nivel de vida económico. ¿Os imagináis el tipo de florecimiento que podría haber en una sociedad en la que la gente pudiera cuidar a sus hijos y educarlos con un tiempo que ahora no tiene? ¿Pudiera simplemente relacionarse y comprometerse políticamente con su comunidad con un tiempo que ahora no tiene? ¿Os imagináis hasta qué punto las sociedades podían florecer? Si tuvieramos una sociedad en la que se veía eso y justamente esta dinámica extractivista no robo, que es fundamentalmente utilidad de nuestra vida? A mí me parece que un príncipe como este ve que también no es posible. ¿Cómo lo actualizamos? No sé, desde luego por la vía pacífica. Si te quedaba alguna duda ya te la paro. Por la vía democrática y por la vía pacífica. Ya estamos experimentados de la violencia política en todos los sentidos. Pero hay que hacer, hay que hacer muchas cosas. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Alguien de lo que acabas de decir? Buenas tardes. Me parece muy bien el enfoque de la charla. Entonces yo estoy haciendo la pregunta. ¿Todo esto solamente va a ser para el primer mundo? ¿O el otro mundo que queda con él? El otro mundo es un bien de desarrollo, ¿no? Eso, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tener que exaltar su pobreza para condenar la sociedad de bienestar europea? Bien, gracias. ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Qué es lo que se pasa en los países del Sud? ¿Por qué no exigimos a nuestros partidos políticos que tengan un programa de conciencia ecológica, de conciencia en relación con los desafíos de la transición social? ¿Por qué no lo exigimos? Porque esos aspectos son absolutamente marginales cuando no... Y esto va para la izquierda y para la derecha. También el que se ha agafado el progreso, que tiene el progreso fundamentalmente con crecimiento económico, hubo una gran cantidad intensiva. En efecto. Nos han conocido la condición de consumidores, también de lo político. Somos consumidores de partidos políticos. Notamos... Bueno, si ese es el papel que nos han dejado, ejercemos loco. Efectivamente, exigiendo a los consumidores algo que ahora no nos vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? El problema que da inmo... en la maquinaria. De hecho, era muy interesante la publicidad. La publicidad es otro elefante en la habitación del que no habla. La publicidad en la que las empresas debitan prácticamente al 20% de su presupuesto es esa maquinaria para transformar nuestros diseños. La manera más revolucionaria de vivir socialmente en una sociedad consumista como la nuestra es apagar el televisión, es desconectar con la publicidad, es dejar de estar y hemos influido por esa máquina que se apropia de nuestros diseños y nos inocula unos diseños que en principio no tenemos. ¿Estamos? Y sobre esa base, la siguiente. Nunca se me olvidará, es una negra, pero nunca se me olvidará una noción que vi aquí en el metro de Madrid que ya he estado con dos años. ¿Estás casada? ¿Quién es una amante? Victoria Pilar te lo facilita. La señora que salía del metro tranquilamente a su trabajo y que estaba felizmente casada no se me haya pasado a la verdad que pudiera echarse un amante y mucho menos que pudiera hacerlo fácil, incómoda y digamos discretamente como se lo vendía esta agencia. Eso es el virus que realmente se apropia de nuestro cerebro. Así que, entonces comentemos la publicidad. Me dicen que ya ha llegado el momento de finalizar esta mesa yo continuaría con el debate horas y quería agradecer a los mismos ponentes por sus apuntaciones. Yo sí que tengo esperanzas en que se pueda mantener el sistema capitalista pero introduciendo variables de medición diferentes eso no podemos continuar la conversación. Quería agradecer también al público al Instituto Francés al Instituto de Bellas Artes el espacio en la ocasión de poder conversar sobre un tema tan importante y nada más las noches y que lo disfrutéis la noche de las ideas. Gracias. Gracias.